Ah, tengo frío. Oh no, tiene frío. Yo estoy desnudo aquí en la calle sin abrigo para proveerle. ¡Se va a enfermar! Pues no se hable más, mi querido seguidor. ¡Santo cielo! ¿Pero qué ven mis oídos? ¡Cocupido! Valorando tu complicada situación, Cocupido ha llegado aquí para brindarle un cómodo abrigo a esta bella dama. Deja que mi piel muerta te abrigue, niña.